No veo mensajes en la puerta del baño, ni pegatinas de algunos grupos raros Paredes blancas, arte minimalista, siempre adornado por alguna revista Voy a la barra, no veo mi bebida, con peles raros adornados hasta arriba Y el camarero, muy empelifollado, vestido de etiqueta y bien afeitado Y de los pinchos mejor ir comido, es diminuto hasta plato de cocido Dos boquerones mirándose a la cara, ahora le llaman fundi marinada Con lequintónico, como rey de la fiesta, de nueces y acaparras, la copa llena Menudos bares tío, esto es una venganza, moscas volando y alguna cucaracha Tabernera, deme usted la cuenta y habrá otra botella De esas que quitan penas a la hora de cerrar Tabernera, deme usted la cuenta y habrá otra botella De esas que quitan penas a la hora de cerrar ¡Gracias! 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 Yo lo que quiero es cerveza bien tirada, de color piscarito y espumita blanca Estadio de aceitunas, bien encebolladas, cascaras por el suelo de pipas saladas Cantar ritando a Asturias querida, que caiga alguna ronda tras de la partida Mantires récord de botellas vacías y a la la silla de la tarde no sabe lo que debía Tabernera, deme usted la cuenta y habrá otra botella Esas que quitan penas a la hora de cerrar Taberlea, deme usted la cuenta y habrá otra botella Esas que quitan penas a la hora de cerrar Taberlea No veo mensajes en la puerta del baño Ni pegatinas de algunos grupos raros Paredes blancas, arte minimalista Siempre adornado por alguna revista Voy a la barra, no veo mi bebida